¡Suscríbete al canal! La mejor temporada del mejor no sé qué del año, no la he visto, lo siento, no hay mob psycho, ¿vale? No mob, no mob, no mob, no mob, ¿vale? Bien, partiendo de lo más bajo en cuanto a segundas temporadas, Mikomi Sun temporada 2, que es verdad que no la vimos en las mejores circunstancias porque fue utilizada vilmente como farmeo para tener de fondo mientras farmeaba para derrotar al grandísimo. Maliketh, la hoja negra en Elden Ring, pero yo ya notaba la fórmula un poco gastada en la temporada 1 y la temporada 2, pues, fue un poco sin más. Sí, cada vez iban veniendo personajes más locos y tal, pero es que la pobre Komi, tío, es que no avanza nada y te frustra, sobre todo cuando la comparas con Bochi, que en cuatro capítulos ya estaba a mil kilómetros de ella en cuanto a crecimiento, en cuanto a luchar contra la ansiedad social. Y es lo que tiene, porque al final no deja de ser la excusa para crear sus gags cómicos. Ahí, mírala, no puede comunicarse, pero a mí me cansa, a mí como espectador me cansa. Pero bueno, pobre Komi, ahí toda Komiada, ahí la dejamos. Luego, bueno, la temporada 6 de Boku no Hero, que acaba de terminar su primera mitad, no sé qué cojones pasa, parece que va a volver, sí, va a volver con el Deku Seinen. Una temporada que cubría uno de los mejores arcos de Boku no Hero, y que desde luego no ha dado la talla en lo absoluto, porque lo mejor animado ha sido las escenas de Mirko. Pero bueno, yo como Shigaraki fan, lo disfruté bastante, me ha gustado mucho verla, y recomiendo a todos que os leáis el manga si os ha gustado esto, o os veáis el rap de Caballero, Caballero Cristo, que ha subido un tremendo rap que mejora totalmente el anime. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre Boku. También sobre adaptaciones, mi Fumetsu, temporada 2, que tampoco ha terminado, van a entrar ahora en el arco de la batalla de Renril, que es para mí uno de los mejores arcos del Shonen. Por mucho que a mí me guste, por el arco de Bon y tal, es curioso, no vi la temporada 1, pero sí vi la temporada 2 animada. No la puedo poner más alta, tío, porque no deja de ser un anime que se nota que está hecho con pocos recursos, y a menos que seas muy fan del manga, probablemente no lo sepas apreciar. O sí, o igual sí, porque hay muchos que lo ven aquí conmigo, pero bueno, no lo puedo poner más alto que todos los que están por delante. Entonces mi Fumetsu queda aquí fumetzeado. Y aquí ya nos ponemos polémicos. Y aquí yo ya sé que alguien se va a enfadar. Aquí yo ya sé que alguien se nos va a enfadar. Kimetsu no Yaiba, temporada 2. El distrito rojo. Para mí una de las grandes decepciones del año. Que a nivel de... Lo primero, lo primero. A nivel de animación, espectacular. La mejor animación del año. Ufotable lo volvió a hacer. Ufotable volvió a evadir y volvió a animar como los dioses. ¿Vale? Increíble, increíble. Luego a nivel de trama, me pareció una de las cosas más mid, mediocres, que he visto en mucho tiempo. ¿Vale? Y fíjate que yo venía ilusionado. Porque a mí la primera de Kimetsu no me había gustado mucho. Me parecía súper genérica. Luego fui a ver la película del tren infinito. Me enamoré de Rengoku. Dije, esto es la esperanza del shonen. Qué huevazos. Qué imponentes son las lunas. El prota va a tener que ingeniárselas de formas increíbles. Para poder luchar contra ellas. Qué nivel de amenaza. Qué espectacular es todo. Qué tenso es todo. Qué serio. Esto me lo puedo tomar en serio. Llegó el Distrito Rojo. Sí, ambientación muy chula. Prácticamente no se aprovecha nada el tema de que sea un Distrito Rojo. El tema de... De bueno... De lo que se hace en el Distrito Rojo. Pero bueno, shonen. Shonen Jump. XD. Y... Y al final me encuentro. Con una... Con un pilar. Súper chingón. Súper vada. Súper carismático. Que entiendo que guste. Pero luego no entiendo que nos tengamos que comer flashbacks de los demonios más cumeados. Y de Uzui. Que aparentemente tiene el pasado más épico. Trágico. Y brutal de todos. Que sus hermanos eran ninja. Que se mataban entre sí. Que dijo, yo no encajo aquí. Me voy del clan. No sé qué. Y eso no nos lo muestren. Yo no me creo que eso no nos lo muestren. Y para mí eso daña mucho al personaje. En plan... No, es que no son necesarios los flashbacks. En Kimetsu sí. Kimetsu sigue una narrativa de flashbacks. En plan... Rengoku emociona. Porque ves... Lo... Lo triste que fue... Eh... La decepción de su padre. Como su madre le dijo que protegiese a los débiles. Y como él lo dio todo por proteger a los débiles. De Rengoku nada. No tenemos nada. Solo tenemos... Que es pura facha y extravagancia. Y todo eso. Entonces a mí... Perdón. De Uzui. Entonces a mí Uzui es un personaje que no me dice nada. No me dice nada y siento que los mejores momentos que tiene es cuando él mismo es consciente de lo poco... De la poca cosa que es en comparación a Rengoku. Aunque... Aunque pudiera ser más fuerte. Que yo en escalas de poder ya no me meto. Luego sí que remonto un poco al final con... Es que los villanos también eran terribles. Hasta el episodio final que te cuentan su flashback y ves lo triste que era todo. Y como son un paralelismo de lo que podían haber sido Tanjiro y su hermana. Pero es que bueno, la situación no tuvo ni pies ni cabeza. Estaban peleando. Si era una luna, dividían en dos. Pero no dejaban de ser dos oponentes muy fuertes. Eh... Míticos errores de Shonen. En plan, muchísimo plot armor. La gente sacando power-ups porque sí. No sé qué le pasó a Nezuko. No sé por qué Tanjiro... Había como casi cuatro veces que se muere. Y empezó a sangrar por los ojos, por nariz. Y seguía ahí. No, no sé. Una situación abominable. De la que no me creo que nadie saliera muerto. Vale. No, Uzui perdió los brazos. No me creo que... Uzui, sus tres mujeres. Tanjiro. El jabalí y el rubio. Y Nezuko. Ocho personas. No me creo que ocho personas se enfrentaran a esos monstruos y nadie muriera. Terrible. Terrible, terrible. Entonces, para mí es una temporada que no deja de ser luces, humo. Todo muy bonito, muy espectacular. Pero... Pero sin más. Sin ningún tipo de profundidad. Y lo siento. De verdad. Yo quise creer en Kimetsu. ¿Vale? Yo quise creer en Kimetsu. La temporada 3 de Kaguya. De Kaguya-sama. ¿Vale? Que sí. Sigue un poco la misma línea que la temporada 1 y 2. Pero esta tuvo huevos. Pero esta temporada 3 de Kaguya tuvo huevos en lo que es el mundo de las historias de amor. Finalmente hubo confesión, hubo besito. Finalmente una historia que parecía que se iba a alargar y alargar mediante intromisiones de chica. Fue al punto al que tenía que ir. ¿Vale? Y aparte fue muy metanarrativo. Porque el Kaicho se dio cuenta de que si quería que su plan saliese bien. Tenía que mantener a chica entretenida. Me parece cine. Absoluto. Y... Luego pues todo... Mi pana Ishigami. Estamos contigo. Me acuerdo del capítulo rapeando. Que también fue muy gracioso. Y me acuerdo del arcazo del festival escolar. Que es súper tenso. Mira, yo pasé más tensión. Y lo digo aquí. Ahí pasé más tensión con el arco del festival escolar de Kaguya. Que con el distrito rojo de Kimetsu, tío. Vale. Yo en el arco este de Kaguya. Podían salir tantas cosas mal. Podían arruinarse tantas relaciones y todo. Que en el de Kimetsu. Que yo empecé a ver que la gente ahí se levantaba. Que no pasaba nada. Digo, madre de Dios. Entonces... Hoy ganó el romcom. Hoy ganó el romcom. Y esta es la gran robada del año. Esta es la gran robada del año. Y me da pena, ¿eh? Y me da mucha pena. No he terminado. Yo-Yo's. Parte 6. Stone Ouse. A día de hoy he visto las dos primeras partes de las tres que tiene. Vale. He visto 24 de 36 capítulos que tiene. Y ya lo pongo aquí. Y faltándome 13 episodios. Ya lo pongo aquí. Por encima de las temporadas que he dicho antes. Si tuviera que meterlo en el top 10 general del top 5 no bajaba. O sea, es absolutamente espectacular. Vale. Esto sí es un shonen. Esto sí es un shonen tenso. Con peleas increíbles. Donde es verdad que a veces. Es todo tan ridículo. Que simplemente dejas volar la cabeza. Y dices. Lo que tú digas. Araki. Vale. Te lo compro. Y es verdad que hay unas conveniencias. Y unos retorcimientos de guión. Para que pasen las situaciones que tienen que pasar. Pero joder. Está hecho con una elegancia. Y una escritura magna. Que tú dices. Escriba Araki. Escriba. Entonces. Si lo hubiera visto entero. Podría haberla puesto más alta. Pero no ha dado tiempo. Y lo lamento. Y lo lamento. Porque me falta la recta final. Que es lo mejor. Y con ella. Probablemente hubiera llegado a la cima. Entonces. Que ningún JoJo fan se sienta triste. Porque es una victoria moral. Aparte. Peor habría sido. Que la hubiera visto. Y aún así. Tuvierais que aguantaros. Que la ponga por debajo de Chinchench. Alegra. Regocijaros. Jóvenes. Jajajaja. Jajajaja. Es. La. Chinchenchi no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Ataque a los Titanes. Temporada 4. Parte 2. Y básicamente está aquí. Porque. Adaptó. Adaptó los mejores episodios del manga. En plan. Adaptó los episodios de los caminos. Adaptó el que probablemente sea uno de los mejores plot twists del shonen. Si no el mejor. Eren en los caminos. Eren diciéndole a Grisha. Esta es la historia que tú empezaste. El inicio del retumbar. Que todos pensábamos que iba a ser terriblemente mal hecho. Y Mapa se las arregló. Para mostrarlo de forma épica. Intimidante y contundente. Nadie sabe cómo. Y. Es verdad que tiene un episodio. Bastante. Malo. Que es el de los árboles. De Hanji. Con el guiso y tal. Pero más allá de eso. Yo creo que. Que cumplieron. Con todo respecto. Pero el gracias por darme una vida de Foo Fighters. Esta adaptación de Chinchenchi. No concuerdo. Esta es la historia que tú empezaste. Papá. Todo el shonen. Lo siento. La muerte de Magath. Lo de Magath y. La muerte de Magath y Shadis. Flotch. Hostia. El momento heroico de Flotch. Siendo una distorsión del Sasageyo de Erwin. Todo espectacular. El putísimo Shingeki temporada 4 parte 2. Yo lo considero mejor que todas las temporadas que he mencionado hasta ahora. Pero hay una excepción. Y ni siquiera yo puedo cerrar los ojos ante una de las mejores segundas temporadas que se han hecho nunca. Contando uno de los mejores arcos de la historia del manga. Y demostrando por qué el seinen se baila al shonen cualquier día de la semana. Así que mucho Chinchenchi. Mucho Eren Cristo. Mucho Grisha mi padre. Mucho todo. Es que no hay de otra tío. Pero. Es que no hay de otra. Es que no hay de otra. Made in Abyss temporada 2. Made in Peak. ¿Vale? Y si tuvieran que competir entre todas. Le hubiera dado el puesto número 1. Quizás Cyberpunk. Es que están muy empatados. No puedo elegir. Pero sí. Made in Abyss temporada 2. El arco de la ciudad dorada. Esto fue. Esto fue una putísima experiencia. Esto fue una putísima experiencia. Es que no sé qué decir. Quien vio la temporada lo sabe. Quien lo vivió. Lo vivió. Quien entienda el misterio. La intriga. La tensión que se despide aquí en cada segundo. La melancolía. Esa música que lo empaña todo. Y que es todo tan perturbador. El personaje de Faputa. Y me matarán los fans de Hunter. Porque oh. ¿Cómo te atreves? Pero el personaje de Faputa. Es lo más cercano. A Meruem. Que he visto en mucho tiempo. En cuanto a ideas. Y personalidad. Que cosa tío. Y... Es que no podía ser de otra manera. Es que por muy fan de Shinchenji que sea. Made in Abyss tiene que... Made in Abyss fue mejor. Y lo tengo que decir. Todo el rollo de los tres sabios. Comparar el pasado de su expedición. Y cómo se convirtieron en las monstruosidades que son ahora. Esa ciudad. Totalmente extraña. Con esas leyes del valor. De hecho... Tengo que volver a verlo. Tengo que volver a analizarlo mejor. Porque siento que ahí se contaron muchas cosas. Sobre la concepción del tema del dinero. Pero no del dinero. Sino del valor. De lo que realmente tiene valor. Que... Que eso merece... Merece ser estudiado con más atención. Wazukian es el mejor gestor de recursos que yo vi. Ese hombre. Tenía unos recursos. Tenía un problema. Y Dios mío. Cómo los administró. Qué personaje. Y... Pinche Wazukian. Vaya tío. Vaya tío. Recapitulando. Chainsaw Man. Anime. Estrenado en 2022. O sea. Chainsaw Man. Mejor anime. Estrenado en 2022. Made in Abyss. Mejor segunda temporada. Estrenada en 2022. Y Cyberpunk. La obra maestra. Del año. Hemos cumplido. Hemos hecho el top de 2021. El top de 2022. Así que... Feliz año 2023. A todos. Y como dijo un personaje de Made in Abyss. Que vuestro 2023. Este repleto. De maldiciones. Y de bendiciones. Y Pokémon. La esperanza. De la industria. Del anime. Viva Ash. Viva Pikachu. Lionel. Un gran antagonista. Tremendo equipazo. Viva Lucario. Viva Sirfetch. Viva Dracovish. Y Dragon Age vendió un poco de humo. Pero luego se redimió. Gengar también. Viva todo. Gengar. 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 Gengar.